Por ahí dicen que es el órgano más grande del cuerpo, del ser humano. Es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicami. Hoy, otra nueva palabra, otro nuevo video en donde aprendemos cómo se dice una parte de nuestro cuerpo en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a aprender a cómo se dice esta parte de nuestro cuerpo que todos, 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 todos vemos. Y ven, ya que quizá es lo primero que aprecian las otras personas que nos están observando. Así es, hablo de la piel, de esa piel que no importa el color que nosotros tengamos, esa piel es única de nosotros y que quizá por ahí nos caracteriza. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Ahora sí, para que nosotros podamos decir piel, piel, toda esta piel que cubre nuestro cuerpo, en lengua náhuatl nosotros podemos decir cuetash. Cuetash, cuetash, cuetash es igual a piel, cuetash, 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 cuetash es igual a piel, en lengua náhuatl de la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Todo ese elemento, ese órgano externo que por ahí vi en alguna parte, pero igual no sé si es completamente verídico o si se le considera como un órgano. Por ahí, si hay alguien especialista en ese tema, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Pero para que nosotros podamos decir piel, en lengua náhuatl se dice cuetash, cuetash igual a piel, en lengua náhuatl de la región de Puebla, cuetash, cuetash igual a piel. Por ahí en mi comunidad he escuchado y espero no equivocarme que también esta palabra la podemos utilizar para decir cuero. Entonces, para poder decir piel, se dice cuetash, cuetash igual a piel, a todo ese elemento que cubre nuestro cuerpo. ¿Qué les digo? Quizá puede tener un tono diferente al de las otras personas, pero al final de cuentas es único. ¿Y qué nos caracteriza? ¿Y qué les digo? Creo yo que es lo primero que llegamos a ver de una persona o incluso también de los animales, también tienen piel. Ahí cambia un poquito quizá la textura, la forma, pero al final de cuentas es piel. Entonces, para decir piel se dice cuetash, cuetash, cuetash igual a piel, en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cuetash, cuetash. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Comenten aquí abajo qué otras palabras quieren aprender, qué otros temas quieren que indaguemos, que conozcamos y que aprendamos juntos. Compartan este video con todas, todas, todas las personas que ustedes quieran. Personas que por ahí también estén interesadas en aprender un poquito de la lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video y no se lo pierdan. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amón Cacocce.